¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien. En este video deseo hablar sobre la vitamina E, muy importante para todos. 8 moléculas compuestas por tocofenoles y por tocotrionoles, es un poco complicado de decir. Esta vitamina E previene desde algunos tipos de cáncer como el de la próstata hasta la obstrucción de las arterias. ¡Ah! Estoy súper enredada. Es muy muy buena pero hay que saberla tomar, hay que tomarla con mucho cuidado porque también es delicada. Como ya les dije, para la prevención del cáncer de próstata y algunos otros tipos de cáncer también sirve para el cuidado de la piel. Si tienes una piel muy seca se va a poner muy brillante y muy bonita tu piel y va a curar algunas cicatrices que por algún motivo no hayas podido curar. Ya sean de quemaduras o de granitos, de acné o de algún otro tipo de accidente que hayas tenido. Con la vitamina E vas a poder curar esas cicatrices o disminuirlas al máximo. Ayuda también con el tratamiento del hígado graso. Si comes mucha grasa lo que hace es eliminarla y mantener un nivel apropiado. Previene cataratas y también su sistema inmune. La vitamina E también es muy conocida porque en muchos productos de belleza traen vitamina E para el mejoramiento de la piel y para que brille más y para que te veas más bonita y más luminosa o luminoso y brillante. También ayuda con tus uñas, con tu cabello. Es una vitamina bastante buena pero tiene contraindicaciones. Algunas personas lo que hacen es comprar la vitamina así y abrir la cápsula y aplicarla directamente en una herida o en la piel. También funciona bien porque la absorbe el cuerpo bastante rápido. Pero como les digo tiene contraindicaciones fuertes. Una de las contraindicaciones es que si tu cuerpo tiene demasiada vitamina E va a empezar a sufrir de mareos, de náuseas, de dolores de cabeza, de malestar general. Puedes provocar cosas súper graves, incluso puedes llegar a producir la muerte si lo tomas en exceso. El cuerpo por lo general tiene un nivel de vitamina E estable porque comemos algunos vegetales, porque comemos nueces, maní, frutos secos. Así que tu cuerpo en general siempre va a tener un nivel estable de vitamina E. La tomamos en el caso en el que nos sintamos con alguna deficiencia de vitamina E. Como les dije en el video anterior sobre el complejo B, si no lo han visto aquí les dejo el link y en la cajita de información también por si desean pasar a verlo. Compro los cuatro sobrecitos del complejo B y compro la vitamina E. Estos cuatro sobrecitos de a dos cápsulas diarias alcanzan para 20 días y estas alcanzan para 10 días una cápsula diaria. Así que lo que hago es tomarme tres, dos de complejo B, una de vitamina E a diario hasta terminarlas todas. Estas como les digo van a durar 10 días y estas van a durar 20 días. Vas a seguir tomando el complejo B sin tomarte la vitamina E. O te tomas solo la vitamina E los 10 días y paras por un tiempo, puede ser unos 10, 20 días, incluso un mes si es necesario. Porque el cuerpo no asimila bien las cápsulas de complejo de vitamina E, eso es lo que a uno nunca le explican, pero es verdad. Busquen en internet si no me creen, si no creen en mi palabra y se van a dar cuenta de que la vitamina E tomada en exceso es bastante delicada. Puedes incluso llegar a ocasionar un cáncer de próstata cuando la vitamina E lo que hace es evitar o prevenir ese tipo de cáncer. Pero al tomarla en exceso pues las células van funcionando de manera extraña y puedes provocar un cáncer, puedes provocar que tus riñones no funcionen bien, que tu estómago y tu cuerpo empiece a funcionar de manera incorrecta. Por eso les digo que la vitamina E se debe tomar con mucho cuidado, no la tomes en exceso. Una cápsula diaria está bien y no por mucho tiempo, tómala 10 días, descansa unos 10 o 20 días y vuelve a tomarla si crees que necesitas vitamina E. ¿Por qué la empecé a tomar? Porque se me estaba cayendo demasiado el cabello, porque mis uñas no crecen lo suficiente y sí sentía que necesitaba alguna otra vitamina para acompañar mi complejo y poder tomarla para esas cosas. Por eso fue que la compré. Pero lo que hago es eso, tomo las 10, descanso 10 o 20 días y vuelvo y las tomo. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Unos 6 meses puedes hacerlo así y luego dejar de tomar la vitamina E por otros 6 meses. Y así vas a tener mejor funcionamiento de tu cuerpo y vas a ver los resultados, van a ser mucho más favorables para ti. Creo que eso es todo. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, la pueden hacer aquí en los comentarios. En la cajita de información les dejo algunos links por si desean pasar a verlos. Les sugiero que se suscriban al canal porque vamos a estar hablando, como ya les conté, del complejo B en este video que les dejo por aquí. Pero también vamos a hablar de la tricotilomanía, dermatilomanía, vamos a hablar de anticonceptivos y algunas otras cosas que son importantes para nuestra vida diaria. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!